Hoy estamos inaugurando el primer punto permanente de 5G en la ciudad de Guayaquil. Hemos inaugurado también el punto de 5G en Manta y para los ecuatorianos esto significa estar en la vanguardia a nivel de telecomunicaciones. Este espacio público va a quedar de hoy en adelante permanentemente para que todos los guayaquileños puedan acercarse acá, hacer las pruebas que deseen experimentales tanto para el sector productivo, tanto para el sector salud, sector de educación y como lo hemos visto hoy para el sector de entretenimiento. En países del mundo que están trabajando hoy en 5G tienen la capacidad de velocidad de hasta 300 o 400 megabytes por segundo. En esta zona que hemos implementado tenemos la capacidad de acceder a 500 megabytes por segundo. El Ecuador está dando los primeros pasos con estos puntos fijos, estos puntos en donde las personas podrán venir a hacer pruebas de estudio. Importantísimo decir esto, porque no quiere decir que todos los celulares pueden conectarse al 5G. Existe todavía una siguiente etapa en los cambios de los celulares, pero las personas que hacen desarrollo pueden venir a probar lo que ellos estén desarrollando dentro de lo que es el 5G. Hemos tenido tres grandes noticias, primer punto de conectividad 5G en la ciudad de Guayaquil, hemos lanzado el enrolamiento digital de la cédula digital de los ecuatorianos y finalmente estamos entregando a todos los municipios una llave, en este caso es la cédula, para que los ecuatorianos puedan pagar su transporte terrestre a través del monedero que tiene la nueva cédula digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!